Gracias a Dios bendito yo fui sacado de todo estrés Me acuerdo de la sinusitis y la migraña que bueno es el Me saco de la depresión ahora yo le bailo en un solo pie Que no me duele la cinturita y que rico en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Linda cuando hablas, linda cuando callas Cuando estás dormida, cuando te levantas Vestida de fiesta o sin maquillaje Tu carita hermosa es todo un paisaje Eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte Que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocan saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar por la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Mientras que tú en las fechas especiales Te olvidabas de mí La otra persona con simple detalle Alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras Me alejabas de ti La otra persona decía Te extraño Hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito Me fuiste perdiente Y ahora que reclamas Quisiste que fuera un payaso en tu vida Y no me da la gana Ahí vea que baila rara Ahora que no quiero Si quieres conmigo Ya no me interesa Comer tu maleta Y busco otro camino Ábrete que ya encontré La que a mí me gusta Me gusta Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti El destino bien lo ha dicho Y la luna está testigo Que esta letra es para ti Como yo Y como yo Nadie te quiere Y solo yo Y solo yo Cambiaré a todo por ti Es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo En los ojos de Dios Si tú me besas No prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo Vuelvete loca Quiero ser el ministerio Que gobierna tu misterio Y que descubra formular Para besarte sin parar Si yo te beso Júrame no devolverme la mía Júrame besarme con alevosía Se la conmigo Ya no sonríe más Se arregla toda Si no en la discoteca Siempre baila sola Ya todo le da igual No sigue moda Se prende como un fuego Chica abusadora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amarte a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tú, tú bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amarte a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tú no bailes sola Puedo no roncar Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya Obra que brico mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel Yo ser mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor me dio un gozo Lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor me dio un gozo Que me pone loco a bailar A la hermana Doña Allá en la capital Que el Señor me dio un gozo Y la fiesta ya va a empezar Y a mamá Sara Que salga a predicar Que el Señor me dio un gozo Que le pone loco a bailar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor me dio un gozo Lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor me dio un gozo Que me pone loco a bailar Que el Señor me dio un gozo Que el Señor me dio un gozo Que alegra mirar el corazón Y como aspirina Yo lo comprobé El Señor quita pena Pero el mejor día Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor me dio un gozo Lo que yo quiero es alabar Besar esa boca Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene cremencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprende que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su caimena y que no te coa Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice su o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Es que las mujeres tienen Es que las mujeres tienen Una cosita que yo no iba a dejar Es que las mujeres tienen Es que las mujeres tienen Una cosita que yo no iba a dejar Será su conquetear Será su caminar Su forma de tratar Ay pero yo no la voy a tirar Ay es una cosita que el hombre domina Lo pone loquito ya sabe que Y si no vuelves Vas a dejarte ensuciado mi corazón Y con ese dolor Y a mi me da el no tenerte Solo el recuerdo puedo ir yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves Vas a dejarte ensuciado mi corazón Con ese dolor Y a mi me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo ir yo de tu voz Vuelve por favor Tú ni siquiera te das cuenta Como te delatas sin hablar Cuando te sueltas el pelo Cuando me miras distinto Cuando te sube a las mejillas la pasión Yo que conozco bien tus códigos Sé cuando me das una señal Cuando te mojas tus labios Cuando no cruzas los brazos Cuando juegas sin querer con mi dolor Esta noche sí Probaremos hacer caso al corazón Tus palabras niegan todo Pero el cuerpo te traiciona Esta noche sí Aunque digas que no Yo sé que sí No esperes más Atrévete a saltar O sea la mía educada Un decoración Ya está todo preparado Me querremos Me miraba y que botaba Eprecava y peste Melisaba en tabura Ojo con me usa Cata me diga más tarde balada Quiero contigo más en la madrugada Danza, hola Atenza, radiante Cata me diga más tarde balada Quiero contigo más en la madrugada Danza, hola Que oquillo, hola Gustavo Lima Gustavo Lima Gustavo Lima Si vos sé Mi hola Vos querés Con chipega Y te pon Namorado Cortesado Lo que siento por ti Es ternura y pasión No me hace yo sentir Más que mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que es morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si te muestro